Crimes, Crimes Cuéllate, que tú lo que eres un cabrón Ya ha llegado el MRP, enseñaste en el patrón Me ponen de fuego, tú tienes mucho ego Si me ponen de fuego, el peor de la nación Sí, porque tú no tienes la corona Y rapeando a mí, hay que dame un diploma Si me ponen de agua, tú eres Aquaman Vas perdiendo, estás en el desierto de Arizona En el desierto de Arizona, es que yo suelto más rima Me tricotincinera cuando suelte la liga Si me hablan de camarada, soy la torchumana en rima Ahora soy la torchumana, pero bañado en gasolina Digo de perra, sé que mi carrera estaba estancada Y que realmente casi nunca rapeaba nada Pero ahora yo vine con experiencia a dar la cara Porque con un ave fénix yo resurjo de las llamas Sí, pero eres un vago No puedes compararte y no hagas como yo lo hago Me ponen de agua y sabes lo peligroso del Amazonas Está en la tranquilidad de sus lagos Que se los damos en 3, 2, 1, mátalo Es que mi pedal es como que bicicleta Yo tengo un flow que es el planeta Tú no eres la antorcha humana, yo soy la antorcha olímpica Si se habla de freestyle, yo sí soy un atleta Ok, la otra no cuenta No, sí, pero este representa Tú te comes una bola de fuego O sea que el fuego es tengo una menta No es tengo una menta Aquí yo estoy tengo más brillo Rapeo como cancerbero el fuego para el cigarrillo Sabes por qué lo uso Porque así rapeo más sencillo Ya que realmente al fumar me da brillo Yo tengo fuego ¿Y qué pasa? No tiene este estilo Ahora te entrego Con las cosas las cuales te maldigo Yo hablo de agua en el río Nilo Porque a Nelson Javier lo tengo en cocodrilo Lo tengo en cocodrilo Pero tú eres un desastre No tienes medida No eres un sastre Habla de río En ti no confío Yo sí soy un río Te hago una masacre Oh sí Porque yo sí soy un gigante Y el MR un verdadero representante Me ponen de fuego Y yo soy más caliente Que el IGA Fireball con un poco de picante Miren esta mierda ya Yo salí un fucking campeón Te ponche en quinto Yo te brindo un piquinto Improvisación Si hablamos de agua Yo soy Poseidón Nunca ganarás mi trono A ti te llaman tritón Buen maricón al final Sabes lo que entrego Si pego Navego en el bro Que pego Aquí como un pollocero Se armó el aguacero Con este que es primero Con Geraldine de vapor Pero muy poco fuego Wow Sí, sí, sí Tú lo que no eres es un hombre Y es mejor que al de mí te esconde Tú no eres Poseidón Tú solo eres Dory Se me ha olvidado tu nombre Porque soy un cabrón Porque ahora mismo Es evidente Y si hablamos de agua En la competición Delante de nosotros Era un rapero corriente Convierte al humano en pez Solamente levante el brazo ¿Qué pasó? Que Dios escuchó mi orden Y no hizo un rechazo A tu personalidad Le dieron un cambiazo Porque te convirtieron En un fucking pez payaso ¿Crees que vas a improvisar? No me tiras Disculpa Si tiro una personal Eso no es mi culpa Si Nemo se pierde Su papá se frustra Si tu papá te pierde Ni siquiera te busca Tiempo 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 Dos minutos Cuatro por cuatro Libre Parte métrico Termine Mejre Ya Ya Métrico Parte Tres Dos Uno Pues Mátalo Me siento importante También muy coherente Me dieron importancia Eso yo tengo en mi mente Porque obviamente No eres oponente Tuviste casi un repechaje Pa' poder meter frente a frente Frente a frente Y mejor Deja tu can Los raperos que son duros Cuando llego ¿Dónde están? Aquí un rapero Que va a la Red Bull Y aquí un hijo de puta Que asesina a los que van Que asesina a los que van Pero como tú no fuiste Es allá No pudiste estar Tú dices que tienes can Pero el tipo No se limita Hablo de Pues merengue Y telegan A esta chica Yo a esta chica Pero hoy nasa Tú no puedes llegarme Yo soy una amenaza No fui a la Red Bull Y sabe por qué eso pasa Porque Samantha y su equipo No bajan aquí a la plaza No bajan aquí a la plaza No me dice nada Ella es una amenaza La cosa ya está clara Si eres una amenaza Amenaza detectada Y yo soy el antivirus Porque la tengo borrada La tengo doblara En megacentro Se van pa' el muerto Si yo me concentro Habla de virus Y el caballo de Troya Al igual que el ajedrez La sorpresa va adentro La sorpresa va adentro Pero tú no tienes frase Yo sigo el caballo Paso encima de lo constrincante Si alamos de ajedrez Yo te suelto buena frase Porque tú eres una torre Y un avión que a mi case Cada cuadro es una forma de vivir Y debes recordar La reina no puede morir Montado en un caballo Vigilo todas mis torres Y el peón que descuidaste Se convierte en un alfil Pero qué pasa cabrón Al final no ganas ¿Por qué? Al final te quito Esto es gambito de dama ¿Tú crees que vas a ganar Porque algún Harmo? Yo soy más algo Tú vas a ganar A la princesa de Ben Harmo Yo, yo Soy un caballo Cada paso es un cambio Con una actitud firme Como ladrillo de torre El caballo que te lleva Hacia la champion Ese rey decidido Que por tu reina no corre ¡Tiempo! 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 Batallón ¿Cuántas referencias? ¡Tiempo! El Veredicto Del Jurado En 3 2 1 ¡Metricos Fluster! ¡Un aplauso para MR! ¡Un aplauso para MR! ¡Un aplauso para MR!